Pero hoy está produciendo nuestro amigo Matías Candoli y me acaba de decir que está en comunicación telefónica cuando nos ponemos las pilas sale bien el señor Caruso Lombardi, el entrenador de Belgrano está escuchándonos en este momento el entrenador del conjunto de Belgrano Ricardo, ¿cómo estás? Buen mediodía para vos, aquí te saludamos de The Show, La Red Hola, ¿cómo estás? Muchos saludos Bueno, ¿qué está pasando? ¿Esta es la etapa en la que trabajan ustedes con los dirigentes mientras los jugadores descansan? ¿O no debería descansar nadie? Mirá, yo la verdad que no paro porque estás en busca todo el tiempo de conformar el plantel de buscar alternativas y es un momento difícil para conseguir jugadores porque en el mercado no hay mucho y más en esta época porque en esta época para que un jugador más o menos son de otro club se piden préstamos, se hace más complicado después te ofrecen muchos jugadores de afuera y hoy por hoy la verdad que yo no soy en partidario de traer jugadores ahora afuera porque los tienen que adaptar al jugador argentino es como traer un jugador de un argentino ¿me entiendes? es como que a veces un tiempo que hoy no te da tenés que buscar el jugador con la idea ideal como para solucionar algunos problemas pero es una parte contraria totalmente Caruso ¿te suena más el teléfono a vos que a los dirigentes de Belgrano? ¿en este momento? ¿te suena más el teléfono a vos que a los dirigentes? digo esto de ofrecer jugadores a los dirigentes de la sección algunos jugadores muy pocos no muchos lo que pasa es que saben que yo con el tema de los jugadores conozco bastante ¿viste? no, no, no es muy difícil que te metas en un panflauta ¿entendés? no es fácil uno uno está al tanto de todo los videos yo sé mirar mucho los videos los videos te van a pasar todas las cosas que hacen bien entonces una vez que vos ves algo que toma la sección empiezas a investigar y buscar los técnicos que los tuvieron hay un montón de cosas que tienes que buscar en la previa para no tener que ir después lamentándote por los refuerzos y no errarles o sea uno tiene que buscar la manera de error lo menos posible si fuera a principio del campeonato te digo los juegos a probar porque yo sé probar los jugadores antes de hacer la final pero como no se puede porque ahora estamos muy encima de todo tenés que ir muy a lo justo ¿viste? bueno no está fácil y bueno siempre aparecen problemas de números cuando te aprecen a un jugador no son muy importantes ¿viste? no es tan simple pero bueno para traer lo mismo o traer algo que no te puede solucionar no tiene sentido o sea yo le prefiero más recogerar a los muchachos que tenemos que que yo creo que hay jugadores que no rindieran todavía lo que pueden rendir ¿no? porque son chicos que son buenos jugadores pero para ahí bueno le falta ese trabajo que que necesita todo todo aquí todo jugador ¿no? ¿han consensuado definitivamente las posiciones a reforzar Ricardo? o sea es un central un volante lateral por izquierda doble 5 no sé alguien ahí en el medio que juegue a la pelota y un delantero ¿es ese el orden? y más o menos estoy buscando por ese sector que por ahí uno tiene ya una ideal de equipo pero quiero tener más o menos el equipo fuerte para cuando cuando hace falta porque son muy poquitos partidos y todos no te pueden solucionar los pibes ¿no? los pibes te pueden solucionar uno de los problemas pero te pueden solucionar todos los problemas entonces es muy difícil acertar justo en el jugador ¿no es cierto? pero bueno estamos intentando viste yo estoy la verdad me estoy moviendo bastante no he ido a ningún lado estoy a Buenos Aires a Buenos Aires a Buenos Aires cuando he pasado hablando atendiendo gente escuchando hablando con uno y con otro y bueno estoy hablando con todos los dirigentes lo que más o menos va a ser aquí eso te iba a preguntar Ricardo ¿hasta dónde va tu trabajo? porque a ver el nombre de Lucas Abeldaño ya todos lo sabemos el nombre de Gabriel Peñalba también todos lo sabemos esto de que vos lo tuviste que vos lo supiste dirigir hoy sale el nombre de Renzo Vera también pero digo en estos primeros dos nombres que yo nombraba Abeldaño y también Peñalba después pasa a ser parte de los dirigentes ver si pueden llegar a que las partes se igualen para sobre todo lo que va a ser el sueldo de los jugadores y el contrato ¿hasta dónde vas vos? ¿hasta dónde uno puede hablar con el jugador puede convencerlo? y yo hasta donde puedo después no es fácil son jugadores que por lo menos no podemos traer están para poder traerlos uno los va investigando sé que aparte son jugadores yo creo pueden andar mal después por lo menos más honesto pero son jugadores de un nivel muy bueno para el equipo ¿no? para el club o sea estoy buscando jugadores para la talla del grano puedo tener jugadores de otro nombre y no tan conocidos pero yo no puedo hacer experimentos acá ¿entendés? entonces apunto a los seguros apunto a los argentinos apunto a los jugadores que me conocen y bueno después estaré a los dirigentes para convencerlo ¿viste? ya ahí no o sea si se puede se puede si no busco a otro ¿entendés? no es que me cierran un jugador pero bueno dentro de las posibilidades que tenemos de los jugadores que van cayendo bueno creo que son buenos elementos ¿no? Ricardo siempre se dice o se ha visto en cuanto a vos esta historia de por ahí agarrar jugadores que vienen de la B Metro del Federal y que te han rendido una barbaridad decir recién no estoy para hacer experimentos es a ese tipo de jugadores de ver si están a la altura de jugar con la presión que se juega en Belgrano o a esto de lo que decíamos de gente que venga de afuera que ves un videíto y que no tenés ni idea cómo juegan ah vos pensá esto para sacar jugadores está bien lo que vos decís yo a veces hago apuestas nosotros jugadores de apuestas que saco de las pruebas yo saco de las pruebas y saco siempre o sea crees que después han triunfado ¿no? pero siempre son la pérdida de un campeonato o sea cuando vos tenés que ganar un equipo de cero cuando vos tenés ahora que tenés tres refuerzos no no eso no lo hago porque no puedo experimentar lo que te dije antes para experimentar experimento con los chicos del club porque ya los vi yo conozco a los pibes hay varios que me gustan entonces si yo hago un experimento lo hago con los jugadores del club ¿para qué vas a tener un jugador fuera para hacer un experimento? no, no yo tengo ahora en esta época del año tenés que apuntar al jugador que te puede solucionar un problema nada más yo para buscar un jugador de un video y que me pareció y que puede ser no porque así cometés muchos errores después te llenás de jugadores y no tenés nunca una solución vos tenés cualquier tres jugadores no tenés soluciones entonces no sirve eso creo que lo hace sumar al club es como tener tres tres de 30 además tener uno de 10 ¿entendés? no tiene sentido o sea uno de 100 perdón o sea que a veces con un jugador se les da lo que se les da en tres y esas tres no te dan la solución que te puede dar uno entonces es lógico también de la búsqueda por eso no me quedan tantos jugadores saben que yo estoy bastante busca de los jugadores me fijo todas las cosas y por eso hay muchos que no me ofrecen jugadores porque sabés que hay muchos jugadores que estoy ofreciendo para mí lo que le buscan a los jugadores es para ese negocio y a mí la verdad el negocio no me interesa no me interesa que los jugadores me sirvan políticamente a mí no me interesa el negocio que pueda ser empresario a mí me interesa que el jugador me sirva a mí como elemento deportivo para que a mí me pueda dar una solución porque a mí lo que me salva es el hecho deportivo y lo que me hace ganar prestigio y plata es triunfar en lo deportivo entonces yo no busco la conveniencia de los demás a mí la conveniencia no me interesa vos sabés Ricardo que nosotros estamos todos los días hablando siempre de fútbol de deporte de 13 a 14 en Canacho Esport y el viernes decíamos que hacíamos el juego como si vos fueras entrenador de otro equipo y si te ofrecieran Novillo si te ofrecieran Rivero si te ofrecieran Sequeira digo uno con paso en primera división y en la selección sub-23 como es Joaquín Novillo Rivero que jugó en patronato en muy buen nivel después en Belgrano no pudo demostrarlo Sequeira que anduvo muy bien en Central Coro de Santiago del Estero en una etapa en Belgrano anduvo muy bien y hoy no está pasando su mejor momento serían tres jugadores que pueden llegar a ser grandes refuerzos de este Belgrano si los mejoras futbolísticamente esos tres nombres por decirte y como vos bien decías hay un montón de otros nombres más Caso González no sé el mismo Borja si se quiere que ya dijiste que por ahí no lo tendrías en cuenta pero son un montón de nombres para mejorar y potencializar este plantel Sí, sí pero yo no me digo tanto por los nombres a mí los nombres la verdad me tiene 5 a mí interesa lo que me demuestra la entidad porque vos recién decías Rivero Rivero la última semana mejoró mucho pero no después de partida estudiante mejoró muchísimo y ese es el Rivero que me gustaría tener yo se lo hago saber después del 4 de enero tú estás todo me vas a hacer a mí creo que la realidad no tengo un juego en la cabeza más allá del plantel que tengo en mente a mí lo que me van mostrando los jugadores yo entiendo qué es lo que me sirve y lo que no me sirve yo no los uso como cosas los jugadores a mí tienen que servir como deportistas se nos cortó ahí un poquito sí se cortó muy interesante muy interesante yo particularmente me da la sensación esto que bien plantea Diego de recuperar el nivel de algunos futbolistas que se te transforman en refuerzos como cuando vuelven algunos de una lesión porque la verdad que el rendimiento se ve tan flojo y tan bajo que es como si hubieran venido lesionados en el sentido de que no han tenido el nivel ni por cerca del motivo por el cual los llevó a que Belgrano los contrate ahí nos está escuchando nuevamente Ricardo Caruso Lombardi y esto de que claro el gran plantel Belgrano tiene un plantel extenso tiene muchos jugadores de hecho Caruso a propósito de esto con el plantel extenso con cuántos jugadores querés trabajar cuáles te han pedido si vas a ser parte del proyecto 2020 y si por ejemplo entre ellos te ha llamado Barbieri o el pibe Brenner que son dos de los tantos que van a volver ahora mirá yo lo que quiero yo justo se lo dije al señor presidente que por ahí no se va a poder concentrar a todos porque ahí va a haber una superpoblación a mí no me molesta entrenar a todos lo que pasa es que el tema es que para hacer algo algo lógico por ahí algunos chicos van a tener que entrenar en el predio y llevarlos con una combi con un micro con lo que sea al lugar donde estamos entrenando y que puedan entrar conmigo o sea voy a buscar la manera de que todos puedan hacer parte del entrenamiento para que todos tengan la misma el mismo trabajo ¿me entiendes? y que haya igualdad porque si vos un plantel lo dejaste en un costado de 10 jugadores esos 10 jugadores no pueden rendirte con esos 10 jugadores quien te dice que dos o tres te van a levantar a caso ¿me entiendes? entonces nunca hay que dejar de ninguno de los lados tengo que ver tengo que ver la manera de que todos trabajen en igual en igualdad de condiciones y no hacer diferencia con ninguno así que bueno vamos a ver como más real porque encima yo subí todos los tíos más Constantino González y Meriano y bueno son chicos que yo quiero que hagan la pretemporada porque para mí son todos chicos que pueden darle mucho mucho les puedo disfrutar mucho del club ¿me entiendes? no quiero dejar ninguno de lado y no quiero que ninguno quede como carro pescado para que los chicos se sientan que uno lo está haciendo afuera ¿no? totalmente Ricardo nombraste un par de pibes en este programa también hemos discutido en su momento cuando tuvo que utilizar las alas de volante por derecha que él no estaba acostumbrado a hacer en ese sector Barbieri en uno de los partidos ingresó casi de volante central cuando estaba acostumbrado a jugar de marcador central pero vos fuiste explicando en cada momento el porqué digo en esto de empezar de cero es preguntarle a cada jugador dónde se siente más cómodo también y darle esa chance en su lugar o cómo trabajas con los pibes también no, no casi todos los puso en su lugar lo que pasa es que estoy muy charlando con ellos pero sí los puso casi todos en su lugar pero Barbieri yo lo había puesto en 5 a la práctica no es que lo puse en caso de Villarro también porque yo el flaco lo veo como si solo de ser un 5 defensivo porque es ordenado porque no es tan fuerte físicamente para jugar de central y me parece que el 5 tiene juego aéreo es un juego más práctico para jugar da los pasos seguros y yo le veo condiciones para jugar y aparte me sorprendí con el chico y me dijo que en esa posición no había jugado yo no saco muchas conclusiones es más alojado lo que hemos jugado también y más alquiler es bueno el pie que nos da porque a ver muchas veces nosotros desde nuestro lado discutimos o vamos diciendo que por ahí a los más pibes del club es más fácil ponerlos en distintos sectores de la cancha porque ellos con el énfasis de jugar y de meterse en un plantel de primera hacen todo por ahí a un tipo con experiencia vos le decís che tenés que jugar en este sector y por ahí se muestra más reacio cómo vas manejando esa situación cómo lo vas viendo porque claramente vos sos un entrenador de primera y que por ahí vienen pibes que llegan de la reserva y que cuando quieren instalarse en primera vos le podés ver otras condiciones de que el entrenador previo le haya visto yo a veces a veces le busco un lugar porque yo los jugadores siempre le digo no es lo mismo jugar siempre de un puesto solo de jugar de cuatro puestos para el técnico es mejor para ver un banco es mejor y yo busco la manera en que todos los jugadores se sientan cómodos también pero vos me preguntás a cualquier jugador que juega no soy mi campeón no hay ningún misterio en esto simplemente que si yo los pongo en otra posición pero son previos hablando con el jugador o sea no los pongo de un día para otro ¿entendés? y bueno ven y juega de cinco yo lo hablé con él o por él lo puse a alguna práctica y lo leo se responde a lo que a mí me gusta y le pueden mandar no podemos fijar solamente los chicos ahora porque está un brazo muy afortunado y yo creo que tiene jugadores que están preparados ya para una primera edición pero bueno hay que tener un punto de ejercicio también por la cantidad de equipo que tenemos Ricardo el 2020 va a ser un año importante para el club va a ser un año de elecciones en abril todo da la sensación que no va a haber lista del oficialismo digamos de los que actualmente en definitiva te han contratado ¿cambian algo en vos? ¿vos tenés tu contrato? ¿tratás de no ver eso? porque evidentemente cuando estés por el club esas cosas se charlan digamos los pasillos no, no, no la parte política no la menta no, no porque yo me tengo que preocupar con lo deportivo que me vea si estoy andando en lo deportivo lo deportivo es lo que te llevan en club en el tercero es llevándonos arriba yo me estoy dedicando a lo deportivo sacar además el equipo lo mejor posible fijar puntos tocar que me consigan los jugadores que yo les pido eso es mi caridad después lo demás lo político lo tiene que arreglar a los dirigentes me parece que no hay buen gusto meterme en esas cosas y en lo que respecta al mercado de pases en base a los nombres que planteaba Diego recién Belgrano por ejemplo después del descenso sabía que el delantero debía ser Vegetti puso una cifra muy fuerte porque se quería asegurar un refuerzo como para paliar el dolor del hincha en este caso ¿cómo están de presupuesto en base a lo que han hablado con los dirigentes? ¿tienen como para ir a buscar refuerzos entre comillas fuertes? no digo con garantía porque en definitiva ningún nombre de hecho el mismo Vegetti no sabíamos cómo iba a rendir en Belgrano terminó continuando el buen nivel que mostraba el instituto y hasta mejorándolo pero digamos tampoco nada te va a garantizar que digas no sé salvo que traigas a Cristiano o a Messi que lo pongas en cancha y te rinda a partir de ahí está esa historia ¿no? de ver bueno a ver tenemos este presupuesto para ir a buscar algo fuerte conocido y ver si también me asegura el rendimiento mira estoy buscando los jugadores que estamos hablando no son jugadores que pasan desapercibidos por lo menos para ustedes que son pequeñitas no estamos hablando con cualquier tipo estamos hablando con jugadores que normalmente creo que tienen un recorrido en primera bastante importante o sea que no 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 y después los jugadores que están algunos se pueden llegar a ir seguramente creo que está el tema de Lugo que se puede llegar y el tema de Borja también hay tres o cuatro chicos que estaban hablando para irse pero también estoy buscando jugadores que sean medianamente para la vida no estoy buscando el primero que pasa el primero que está haciendo buscar el chico no estoy buscando detenidamente para no errarle y después en la parte que vos me decís monetaria yo no lo prometo tampoco o sea dentro de lo que se pueda yo puedo hablar con los jugadores y si uno jugador de México era una cifra terrible nos puede ganar la calle se hace el aviso si vamos a hablar si querés que te hable te vas a hablar pero no vamos a hablar con nosotros no tenemos un cifra no se puede los jugadores entienden porque muchos jugadores se quedan más en el campeón yo tengo que aprovechar el momento no de los jugadores Ricardo quedan 15 partidos o sea quedan 45 puntos en juego digo Belgrano puede sumar muchos puntos y también quedarse sin nada porque puede pasar esto en la primera nacional una primera nacional que en principio en esta zona tiene hoy por hoy en realidad cuando recién comenzó cuatro equipos definidos aunque Atlanta se quedó sin entrenador y tuvo que cambiar hay que ver qué sucede con lo que va siguiendo digo si en esos 15 partidos hacen muy buen trabajo ustedes suman mucha cantidad de puntos y tampoco llegan al objetivo ni de pelear por el ascenso vos te sentirías conforme con lo que se realizó también y después depende como se ve por ahí el día que ganamos partidos seguido por esas cosas el destino depende de mucho rendimiento del equipo también yo me quedo conforme vos me preguntabas al 2 partidos que estuvo está conforme y estoy conforme que quedo con los activos me decimos ganar seguido el tiempo grabamos goles tengo una fase bueno obviamente el estudiante no me gustó el medio tiempo muy flojo y seguido el tiempo tuvimos 20 minutos bastante buenos que podíamos haber ganado esos 20 minutos que estuvimos entre medio con un par de tantos que hice pero eso fue todo lo que vi o sea no, no, no 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 está conforme nada conforme no está para mí el equipo este queda mucho más pero tiene que trabajar tiene que trabajar y lo que yo le pido igual a tener que trabajar porque no está preparado para subir el tren lamentablemente en eso es muy duro en el tema de trabajo es muy duro no acepto muchas cosas y bueno los jugadores ya lo saben todo lo que yo me estoy contando yo se lo dije a los muchachos a ver le toca la enfermería el lunes ya solo juega ya tiene que trabajar entonces bueno yo no voy a no puedo regalar nada prefiero un jugador que no esté 10 puntos pero que o sea que está mejor que está que no fuera bueno no lo sé pero prefiero un jugador que esté 10 puntos para terminar el partido Ricardo estos días de vacaciones han estado muchos es Belgrano dando vuelta por Córdoba lo cual obviamente genera esa cierta nostalgia en el hincha si pudieras dirigir un equipo con Celarayán el Mudo Vázquez dejáme pensar Matías Suárez Luján una selección sería ¿no? si tuviera la chance de convicción de decir toma acá tenés la plata anda y negocia esos otros jugadores están viviendo muchísimo y todos los que se fueron la rompieron su jugador el hombre está rompiendo todo así que pero bueno habrá que sacar otros jugadores que tengan el tiro de ellos hay 3 o 4 chulos jugando muy bien creo yo que están en condición de andar bien y bueno hay que tener confianza en ellos y trabajarlos y que estén bien alimentados que estén bien entrenados que estén bien descansados a ver si puedan venir ¿tienen día y hora para regresar a la pretemporada ya confirmado? el 4 o 9 de la mañana el 4 o 9 de la mañana en Villasquiu si de ahí a Salcipuedes y después no el 7 ¿dónde? el 7 por eso no de ahí a Salcipuedes me refiero la pretemporada acá en Corvo en Salcipuedes finalmente los arqueos que vas a contar Carlos Franco ¿no va a estar en ese 4 de enero el sábado cuando llegue? si, si está Franco si está Franco o sea todo esto que lo habían el único que va a trabajar y se paró a esa costa o sea evidentemente no va a trabajar a esa costa va a estar en un costado o no se te va a ver en el edificio que a costa no va a trabajar normal como trabajó esta futura conmigo bien y a los refuerzos ¿le ponés un límite de justamente de respuesta en cuanto a los tiempos para poder trabajar con ellos en la pretemporada o considerando que son experimentados por lo que decías y buscando jerarquía no te importa si llegan sobre el final no, no tiene para ahora si me vienen después del 4 no me sirven yo no estoy para hacer un centro de rehabilitación tienen que entrenar los jugadores tienen que entrenar antes del 4 tienen que estar por lo menos 2 de los 6 tienen que estar uno más puede ser que espera un poquito más decimos Lucas Abeldaño Peñalba no sé si a Renzo Vero lo tuviste en alguno de los también lo tuviste Renzo digo si por ejemplo no sé por poner un nombre Lucas Abeldaño pide 6 manzanas y Belgrano le está ofreciendo 4 vos te metés en esta semana para llamarle y decirle dale Luca bajá de las 6 a 4 o no ya tu trabajo ya está hecho y Abeldaño y Renzo Vero son parecidos a lo que te podrían dar los dos jugadores no sé si son parecidos son jugadores que a mí me han retido cuando los tuve pero estoy viendo ahí hay dos jugadores que están dando vueltas que cuando no tengo alguna amiga a ver qué pasa entre hoy y mañana está bien entre hoy y mañana perfecto ¿es estresante o se disfruta esta etapa del año Ricardo? rompe bastante las flotas la verdad porque están todo el día me rompen el teléfono todo el día no sé lo que son los empresarios muy loco pero bueno yo estimo a todos no sé de atender a alguno cada más sé de atender a todos y ya los conocés ¿no? porque aquel que te mandó en la temporada anterior uno que no te rindió le decís bueno para un poco porque no, no, no hay mucho empresario nuevo dando vueltas Ricardo se ve que es un aburro lindo Ricardo Ricardo la última como para ir cerrando recién contábamos que lo iban a presentar a BKSS a las tres se habían llamado a conferencia de prensa y por una cuestión contractual con el chacho Caudet no lo presentaron en Racing Diego vos sos un tipo que está laburando mucho en el sindicato de directores técnicos estas cuestiones que pasan ¿cómo las tomás? yo no lo sé eso es un asco es un asco por eso hacen lo que quieren con el técnico es un asco porque no está representada porque no tenemos no tenemos ni bueno ni votos nada no participan nada yo revoco la conveniencia de este hombre que hace que nadie lo eligió y que está agarrado al gremio y que lamentablemente bueno la justicia no no hace lo que tiene que hacer todo turno todo sucio después meten amparos meten cualquier cosa para poner elecciones están grabando todo el tiempo de selecciones no es que no vote ningún técnico que vote en los 500.000 de ellos no, no no porque los gremios tienen gremios que los avalan es todo sucio esto lamentablemente no tenemos un gremio limpio no tenemos un gremio que nos blanquee las cosas que tengamos una obra social que tengamos aportes jubilatorios que tengamos con tanto como corresponde no fijemos en los técnicos de nombre fijemos en todos los técnicos que laburan en este país no aportan en Córdoba la cantidad de técnicos que hay sin contrato sin obra social con él es un asco es un asco porque bueno es toda la conveniencia de ellos son todos los que yo convenía de ellos y lamentablemente los técnicos la deben pasar y los técnicos bueno cuando vos cantes hacer las cosas bien el loco sobo el bravo sobo el sacerdote con la arena sobo no no sin vergüenza nosotros no sin vergüenza que lamentablemente bueno se encontraba con un tipo como yo que apareciera nada y que saben que yo tengo lo mío y que me voy a hacer prevalecer y llegar a elecciones porque tenemos que ir a elecciones después de gane cualquiera a mí no me importa que gane ¿entendés? estoy gane cualquiera que haya 18 listas siquiera pero que haya alguien con consenso que lo podamos votar todos y a que votemos que nos defiendan nada más que eso no a Caruso ni a Gallardo si no todos tienen que jugar a Argentina parece que es lo que corresponde Ricardo que pases un feliz año nuevo gracias por atendernos hoy 31 porque el celebrante explota digamos ahí como decías bien y en el 2020 pasando por Villa Esquiu vas a pasar por este canal así que algún día el mediodía te esperamos de 3 a 14 después de los entrenamientos te esperamos acá hagamos el almuerzo nosotros dale vamos a poner al habla y después lo arreglamos te mandamos un fuerte abrazo que descanses que te vemos acá el 4 de enero y que tengas un gran feliz año que puedas celebrar en familia el jueves el jueves me invitaron a Polémica del Var así que arrancó el 2 de enero como viajó el 3 pensamos que empieza a Gustavo López a Polémica del Var y quiere que sea invitado ahí en la mesa a Polémica del Var así que vamos a llevar un poquito de verano ahí también dale te vamos a ver a ver si tirás algún datito ahí a ver quién viene porque yo sé que algo no, difícil difícil eso no lo digo nunca dale te mando un fuerte abrazo chau Ricardo un beso para ustedes chau bueno ahí está Ricardo Caruso Lombardi